Mañana también se realizó el concurso estatal de oratoria Sentimiento Juarista 2011, categoría preescolar zona 107 y para conmemorar el natalicio de Don Benito Juárez, donde además descubrieron algunas capacidades en los niños, así es como lo comentó la directora técnica Sandra Ríos Rosa. El concurso del Sentimiento Juarista se realiza año con año para conmemorar el natalicio de Don Benito Juárez, donde los niños y las maestras en apoyo con los padres de familia se ayudan mutuamente para que el niño se prepare y a través de este sentimiento, por eso dice Sentimiento Juarista, exprese sus valores, su cultura, sus costumbres y sobre todo que conozca nuestra historia. Año con año los celebramos y todas nos preparamos y nos entusiasmamos mucho con este concurso porque sinceramente los niños, ahí descubrimos muchas capacidades de los niños y que a veces uno como adultos no tenemos. Ahorita en la zona van a participar 10 niños, son integrantes uno de cada jardín, también es representando a cada jardín. Ahorita es el de zona, posteriormente va a ser el de sector, pero ahorita vamos a sacar el que nos va a representar a la zona, a la zona 107 de preescolar, donde la maestra Consuelo Alejandrina González Chárez es la supervisora de esta zona. Aparte de pasar a la segunda etapa, pues todos les damos una muestra de cariño y aparte les damos un diploma, un reconocimiento por su valiosa participación porque todos hacen su esfuerzo, ¿verdad? Y los papás también, entonces merecen un reconocimiento los niños. Nosotros nos admiramos mucho de los niños, de la capacidad que tienen, porque a veces participan niños de cuatro años y medio. Ahorita algunos son de cuatro y medio y cinco, o sea, segundo y tercero de preescolar. Ya hemos visto que muchos niños más pequeños nos han sorprendido. Voz, la aptitud, son diferentes puntos que checan. El tiempo también, tenemos cronometrista para que cheque el tiempo. Son diferentes características, como unas ocho características que son las que califica el jurado. Y bueno, pues en este momento vamos a escuchar a algunos de los participantes. A todos los niños mexicanos, hago un ancho de los Benito Juárez. Fue su cura muy humilde y era mi necesidad. Benito Juárez fue justo el responsable. Elaboró leyes que permitieron que el país avanzara. Por eso hoy en este evento yo no venero, como le venera México entero. En 1806, nace de ascendencia indígena sacoteca, el mejor hombre que ha visto México. El gran venimento de las Américas. El licenciado Benito Pablo Juan García, pastor de la esperanza de unas ovejas, fue un motivo para que se pueda dar a la capacidad de la ciudad.